Y en nuestro espacio de la comunidad le indicamos que el sector turístico durante el confinamiento en Ecuador ante la pandemia por COVID-19 sufrió un duro golpe al verse paralizada todas las actividades de esta índole. De a poco el sector se va reactivando a través de los distintos paquetes turísticos que se ofertan para destinos dentro y fuera del país. Para conversar sobre estos temas damos ahora la bienvenida a Laura Flores, gerente general de 4U Voyage, agencia de viajes y servicios de turismo y asesoría. Bienvenida, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, justamente pues el panorama del sector se ha visto afectado directamente, directamente por un contexto de emergencia que instaló la incertidumbre todo este tiempo desde que pues declararon el estado de excepción y ante ello han sido graduales los pasos hacia una parcial reactivación. Laura, y justamente quisiera iniciar con la pregunta de cuál es el balance desde ustedes, desde las agencias de viajes, ya tomando en cuenta como línea de tiempo la culminación del estado de excepción, porque tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional han tratado de reactivar todos los sectores y obviamente el turístico estaba dentro de esta planificación. Bueno, esto ha sido de manera gradual, ¿no? Paso a paso. Paso a paso. No se ha reactivado al 100%, se han tomado las medidas de bioseguridad, se ha seguido el protocolo como tal, pero no está al 100%. Nosotros vamos día a día, justamente tenemos ciertos sectores que sí están abiertos, hay otros sectores que no están abiertos, como también podemos ver de que las aerolíneas no están al 100%, ¿no? Habrán, por ejemplo, aerolíneas que sí están operando, como hay otras que no están operando. Entonces, esto todavía no nos limita como tal. Ahora bien, los paquetes de viajes. Sabemos que algunas agencias han optado por paquetes internos de los domésticos. ¿Esto ha ayudado un poco, ha mejorado la situación, ya que las ofertas para los vuelos internacionales pues complica conforme a los protocolos de diversos países y también cómo se encuentra la pandemia en cada uno de los destinos preferidos antes de la pandemia? Claro que sí, claro que sí nos ha ayudado, porque fue lo primero que hicimos en el momento que se levantó el estado de excepción, ¿verdad? Justamente empezamos con las paqueterías internas para ofrecer diferentes destinos, ya sea de sierra o costa. Eso es lo que hemos estado realizando, muy aparte de los boletos internacionales que de manera limitada se han estado emitiendo. Ahora bien, hablando del tema de aerolíneas, me gustaría conocer si ya han regresado, ustedes tienen conocimiento si ya han regresado todas las aerolíneas que se habían ido del país. Según la ministra de Turismo, ya contábamos con 13 y en diciembre llegaban las faltantes. ¿Esto es cierto desde su perspectiva o desde su realidad? No han regresado todas, no han regresado todas porque justamente en cada aerolínea, bueno, si no es una aerolínea ecuatoriana y esta de aquí pretenece a algún otro país, también se sujetan las medidas gubernamentales de su país, aparte de las decisiones que tomen internamente por parte de la empresa de ellos, cual no están todas hasta el momento. No han regresado las que se contaba antes de la pandemia. Me imagino desde febrero que se contaba con un número bastante abastecido de aerolíneas que permitía la circulación, en este caso, de viajeros nacionales e internacionales. Claro, podría mencionarle que estamos en un 80%, por eso manifiesto de que no están todas, no han regresado todas, pero sí estamos en un 80% con las aerolíneas. Claro está que algunas de ellas empezaron desde un vuelo interno, es decir, un Guayaquil-Quito, un Guayaquil-Mantas, Guayaquil-Galápagos o ya sea saliendo desde Quito, desde el Aeropuerto Internacional de Quito, pero no al 100%. Me gustaría también preguntar sobre la reinvención, en este caso, de las agencias de viajes en cuanto a la pandemia. ¿Hay servicios adicionales que se han incorporado? ¿Hay algún tipo de beneficio que ahora se está promocionando? Bueno, en realidad yo siempre he dicho que el turismo es muy resiliente, ¿no? Esta no sería la primera vez que el turismo ha sido afectado. Si recordamos, bueno, muchísimos años atrás, también, sino que de diferente manera, también ha sucedido. Siempre hemos buscado darle el todo por el todo, ver cuál es la forma de llegar al cliente, cómo captar más clientes, cómo mantenernos en el turismo, cómo seguir trabajando. Justamente tenemos, bueno, muchísimas agencias, muy aparte de los boletos aéreos, pues también vendemos la parte de hotelería, también se hace para alquiler de carros, se hace para los cruceros, que sabemos, bueno, que en la actualidad no están tampoco activos o no están operativos, pero hacemos asesorías de visas, se llenan los formularios, también hacemos la parte interna, es decir, el turismo receptivo interno. Esa es la parte de la reinvención, justamente, del sector turístico. Y han tenido conversaciones, en este caso, con la autoridad, con la ministra, de repente para ver más alternativas, ya culmina este año realmente, pero las mejoras para el 2021, esa perspectiva de crecimiento, aún está, la tienen las agencias, el sector turístico, cómo ve el 2021 en cuanto al turismo en sí, y ante, bueno, tal vez no recuperar al 100% lo perdido durante la pandemia, pero sí ir a pasos un poco más acelerados, porque ir pasito, pasito, y luego retrocediendo, porque la pandemia se está comportando de esa manera, si hay mayor apertura, pues hay, obviamente, mayor contagios y se vuelven a ciertas restricciones. ¿Hay conversación, en este caso, con la entidad rectora en cuanto a las propuestas para el 2021? Bueno, quisiera comentarle que nosotros desde el inicio, desde que tuvimos que cerrar, para poder cumplir con la cuarentena, como tal, entre 350 a 400 agencias nos unimos, bueno, incluyendo mayoristas y operadoras de turismo, también estuvimos trabajando internamente, internamente para poder hacer algún tipo de solicitud, incluso hubieron peticiones como tal, más de una vez, que no recibimos en el instante de que solicitábamos la ayuda, no la recibimos de manera inmediata. Realmente fueron muchas veces las que hicimos el llamado, porque cuando hubo la afectación fue muy preocupante, hubieron muchos pagos que realizar, que era la parte que más preocupaba a los trabajadores, ¿no? Lo que se tiene que cumplir con el servicio de rentas internas, lo que se tiene que cumplir y cumplir con los gastos fijos que tienen tanto las mayoristas, operadoras o agencias de viajes como tal. Sí lo hicimos, dimos un acercamiento, dimos un acercamiento no solamente con la ministra, sino también lo hicimos para el presidente de la República. Aparte de eso, lo hicimos en aquella época a través de la señora María Paula Romo. Sí lo hicimos de esa manera, nos unimos trabajando con otras asociaciones de turismo como Captur, Somatur. Podría mencionarle, bueno, trabajamos con mesas de competitividad, trabajamos incluso dando ideas cómo podíamos resolver ciertos inconvenientes que ya estaban y que sabíamos que de manera paulatina se iban a convertir en un problema a la larga, ¿no? Se iban a convertir en un problema porque realmente no solamente están las obligaciones que tenemos por ley, sino también están los clientes, esos clientes que no pudieron viajar y que necesitaban algún cambio de fecha porque igual ya habían desembolsado el dinero, ya tenían una emisión de boleto, entonces tenemos hasta la actualidad que hacer frente a ese pasajero. Otras personas que adquirieron sus paqueterías también hacer frente cómo podíamos hacer o el reembolso o hacer a su vez un cambio de fecha y que el cliente no se sienta afectado. Todo esto de aquí lo conversamos en ese tiempo que cumplimos la cuarentena y luego de ello nos pudimos conversar incluso de qué manera podíamos proceder, tratando de apoyarnos unos a otros. Porque aquí vamos de la mano, no solamente desde la aerolínea o el hotel, también estamos los que tratamos día a día con el cliente y decirle, bueno, este es el problema y tenemos la solución como tal. Y respecto a, para no salirme del contexto sobre la ministra, el acercamiento que dimos, hubiéramos querido que nos dé una respuesta, que sea parte de la solución, que sea parte porque necesitábamos políticas asociativas en ese instante de poder inyectar capital. Y no digo que ahora no, aún no necesitamos. De poder inyectar capital y de esa manera poder mantener al número de trabajadores, poder mantener en realidad que el sector privado, es decir, las agencias, las mayoristas, puedan continuar trabajando. Porque está el operador, está el guía de turismo, está el transportista. Entonces, es decir, voy a cerrar o tendré que cerrar prácticamente mi agencia porque me veo obligada a hacerlo porque la misma afectación me obliga a hacerlo. También afectaba a otras familias que recibían un ingreso y que ese ingreso justamente se beneficiaba a su casa. Laura, quisiera ir concluyendo un poco la entrevista, pero quisiera, sí, muy brevemente, me ayude dando recomendaciones en este caso a los viajeros específicamente nacionales que en este diciembre desean ir, bueno, o soliciten vuelos domésticos, ir a la sierra y de la sierra a la costa, al oriente, a pasar estas festividades. ¿Recomendaciones de cómo hacerlo y cómo acudir y también apoyar al sector turístico? Claro que sí. Los invito a todos porque realmente hemos trabajado en todo un protocolo. Este de aquí, bueno, hemos verificado que las medidas de bioseguridad se cumplan al pie de la letra, siempre cuidando al pasajero, ¿no? Hemos estado viendo que el distanciamiento, tanto en los buses que nosotros usamos para poder trasladar desde una ciudad hacia otra ciudad cumpliendo un día de, un full day, como puede ser que sea una noche en alguna otra ciudad distinta a la que reside. Hemos podido hacerlo y nos hemos manejado bien, todos hemos estado trabajando. Entonces los invito para que puedan poder pasar la Navidad, sea en la sierra o en la costa, o si no, pues también tenemos en la actualidad paqueterías que están en Galápagos, donde hemos estado trabajando de manera muy concentrada para que se pueda dar una buena paquetería turística, donde el pasajero o aquella persona que ha elegido salir de su casa para poder pasar con su familia o sus amigos, pues tenga una bonita experiencia. Muy bien, gracias Laura por esas recomendaciones y también por expresar la situación actual del sector turístico que, como bien lo expresaba, no es del 2020, sino viene de ya algunos años atrás. Gracias por estar junto a nosotros aquí en este segmento de Punto Ciudadano. Gracias, también por la invitación.